Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista colaborador del broker ActiveTrace. Hoy vamos a ver lo que es un hedge o una cobertura sobre el MetaTrader 4. Tradicionalmente, cuando se habla de hedge o cobertura en los mercados financieros, se refieren a tomar dos posiciones en dos instrumentos que tengan una correlación bien estrecha, ya sea positiva o negativa, para cubrirnos de los movimientos del uno con el otro. En el MetaTrader 4 lo que estamos haciendo o lo que vamos a ver es un hedge sobre el mismo instrumento que es un poco diferente, es algo diferente. Cuando hacemos un hedge sobre el mismo instrumento, lo que hacemos es congelar la ganancia o la pérdida que tengamos en ese momento. En este caso, tenemos abierta una posición de venta en el dólar estadounidense frente al dólar canadiense. Esto es solo un ejemplo. Digamos que abrimos esa posición de venta creyendo que el precio va a retroceder o va a caer otra vez hacia abajo. Pero el mercado no va para ningún lado o digamos que de pronto el mercado, en vez de caer, sube. En vez de cerrar la posición, lo que podemos hacer es abrir una posición de compra. En ese caso, estaríamos congelando esa pérdida que tenemos en este momento en esta posición o en este instrumento. Haremos entonces una posición de compra para hacer un hedge con la misma cantidad de lotes, obviamente. Le ponemos un stop loss. Igual el stop loss hay que usarlo. Así estemos haciendo hedge. Hay personas que piensan que porque tenemos un hedge no hay necesidad de un stop loss. Pero yo recomiendo usar el stop loss siempre ya que no sabemos en qué momento cerremos una de las dos posiciones y la otra posición se nos puede quedar abierta sin un stop loss y eso no sería conveniente. Así que siempre usar un stop loss así sea amplio, pero siempre usar un stop loss por seguridad. En este momento la pérdida queda congelada en menos 21 como pueden ver. Esto va a cambiar entre menos 20 menos 21 o más o menos debido al spread que hay entre las dos posiciones. Pero no debería de cambiar mucho de ahí. Así que tenemos esa pérdida congelada en ese punto. Para poder ganar en el mercado hay que cerrar una de las dos posiciones. No podemos estar cubiertos todo el tiempo porque no hacemos nada. Digamos que el precio continuó subiendo y rompe por encima de este nivel o por encima de este y decidimos de que el precio ha tomado una dirección alcista. Entonces en ese caso cerraríamos la venta y nos quedaríamos con la compra. En caso de que el precio caiga y vemos que el precio en realidad retrocedió hacia abajo y empieza a ganar terreno hacia abajo, entonces cerraríamos la posición de compra y nos quedaríamos con la venta abierta. Un hedge también lo podemos hacer cuando estemos ganando. Digamos que la posición se vino hacia abajo, estamos ganando, pero al llegar a este punto es posible que de aquí encuentre un soporte y tal vez rebote hacia arriba. En vez de cerrar la posición en ese punto, lo que podemos hacer es abrir una compra. Congelamos la ganancia que tenemos de esa venta con esa compra. Si vemos que el precio en realidad salió hacia arriba o rebotó desde esta zona hacia arriba, entonces ahí podríamos cerrar la posición de venta y quedarnos con la compra. Por último recuerden que cuando abrimos un hedge o dos posiciones opuestas sobre el mismo instrumento, lo que estemos ganando en una lo estamos perdiendo en la otra. Ahora hay que tener eso en cuenta en nuestra administración de capital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!